El futuro de la movilidad urbana será eléctrico y compartido, según indican la mayoría de marcas del sector automovilístico que están apostando por ellos. Así que queremos presentarte Citroën Amy One, un nuevo concepto de auto eléctrico europeo que puede ser una buena alternativa para el sector más joven de la población. Este producto está ideado para ser un vehículo pequeño creado para la circulación por la ciudad. Llega hasta 45 kilómetros por hora, ofrece 100 kilómetros de autonomía y dos horas de recarga completa. Para usarlo, se utiliza la lectura de un código QR para bloquear y desbloquear las manijas de las puertas. Citroën Amy One tiene la intención de facilitar la vida de sus clientes en el acceso de alquiler o compartiendo el vehículo. Así que, si quieres saber más, ingresa a su web. Porque movilizarse por la ciudad sin contaminar es asombroso.